¡Ey! ¡Me has pillado! Hola chicos, ¿qué tal? Soy Diego de Donde te Metes. Os mando este pequeño vídeo que me ha encargado Irene y David de Tragaviajes para esta mesa redonda sobre Islandia, ahora en el TVM de Andorra. Y nada, pues os puedo contar que este viaje por Islandia ha sido de lo mejor que he podido hacer en el último tiempo porque ha sido un viaje donde vi mucho, aprendí mucho. Sobre todo por el tipo de viaje que hice, ya que fue un viaje en solitario, un viaje de acampada, un viaje en bicicleta y un viaje quizás que me puso un poquito a prueba en muchos sentidos. Mi viaje fue en bicicleta, o ese era el plan que tenía pensado hacer durante estas dos semanas largas de viaje. Pero bueno, siempre pasan cosas que al final pues terminas cambiando un poquito tus planes. En lo que es el clima, realmente fue una fecha bastante inestable y esa fue una de las mayores complicaciones que tuve a la hora de estar por allí. Ya que el viento fue el gran condicionante sobre todo para avanzar en carretera. En lo que fue montar la tienda de campaña no tuve ningún tipo de problema a pesar de ello. Aquí tengo que dar las gracias a Dennis y Kate de Viajamos Juntos ya que ellos antes de que yo marchara para Madrid pues me ayudaron a practicar con lo que era montar y desmontar una tienda de campaña ya que nunca lo he hecho por mi cuenta. Y lo de la bicicleta, pues sí es verdad que iba un poquito con miedo, sobre todo por el terreno de que se pinchaba una rueda y tuviera problemas a la hora de cambiarla pero tengo que decir que las carreteras no tienen nada que ver con lo que hay equipo por España y no hubo ningún problema en cuanto a cambiar una rueda o un pinchazo no tuvo ningún tipo de problema al respecto. Si tengo que hablar sobre la ruta que hice por Islandia lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a muchos de los vloggers que ahora mismo estáis sentados en Andorra así que aprovecho la oportunidad para deciros que gracias a vosotros de forma directa o indirecta pude hacer mi viaje y pude obtener toda la información que necesité para tener un viaje de la hostia. Así que aprovecho el momento para dar las gracias a Arancha y Richi de Bit of My Trips a Ana y Arancha de Bipavi, a Elena de Mi Maleta y Yo, a Inés de Mi Viajes por Ahí a Carlos de Viajes de Arc, a Alberto de Con un Par de Botas a Javier y Miguel de Viaja por Libre y a Paco y Vero y Elia Travels ya que gracias a toda la información que puede encontrar sobre Islandia en vuestros vlogs pues puede tener un viaje genial. Si yo tuviera que nombrar dos sitios al cual me encantaría volver a estar y que recomiendo a que todo el mundo cuando vaya dedique tiempo para estar en ese sitio y vivirlo y sentirlo es obviamente la laguna glacial, Jokul Sarlon y si podéis ir a la de al lado, a Fial Sarlon mejor todavía porque ahí se puede escuchar mucho mejor el tema del resquebrajado del hielo o sea que en Jokul Sarlon pues no la vais a escuchar porque está lleno de iris y pues la catarata de escogarfos que si podéis acampar allí, que es gratuito de hecho y podéis estar en los primeros sitios enfrente de la cascada pues mejor aún ya que dormirte con ese ruido y despertarte con ello es quizás de lo mejor del viaje Bueno gente, como consejito del vídeo pues deciros que vayáis cuando podáis vayáis pronto ya que es un sitio que merece mucho la pena que es barato, que es seguro, que es tranquilo que ofrece unas vistas impresionantes y que seguramente los van a quedar ganas de volver así que no lo penséis más darle una vuelta ahora de cara a mayo-junio y os vais para allí a finales de septiembre, principios de octubre para empezar a pillar auroras antes de que sea la temporada alta queda un minuto y pasarlo de puta madre por allí ya que veréis que merece muchísimo, muchísimo la pena así que nada, pues os da un saludo y seguid con el TVM un abrazo muy fuerte a todos los que estáis allí y nos veremos en una próxima oportunidad a saber dónde nos toca que nos mande Victoria y Eddie y Ricardo y el resto del equipo a una próxima reunión de bloggers de España y el más allá venga, un abrazo, nos vemos